¡Hey! ¿Qué tal mi hermosa y sabrosa muchachada de YouTube? ¿Te gustaría tener el último WhatsApp Plus? Y no solamente con los colores personalizados que tú quieras, sino también con todos los temas personalizados que tú me pidas, de películas, de series, de videojuego, anime, lo que tú quieras. Podrás ver mensajes eliminados, estados eliminados, cambiar tu voz, tener una última hora de conexión falsa y mucho más. Y si te gusta, vamos de una vez, porque ya comenzamos. ¡Qué buen servicio! Apasionados de la tecnología, bienvenidos al show de la informática, soy tu amigo José Matsu. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Hoy te traigo el último WhatsApp Plus, explicado al detalle y con sinceridad, para que sepas sus ventajas y sus desventajas. ¡Ah! Pero tú me dirás... ¿Qué WhatsApp Plus me estás trayendo? Bueno, chiquitín, si vamos a buscar en internet, seguro que vas a encontrar muchas páginas que dicen que tienen la última versión de WhatsApp Plus, pero la numeración inclusive hasta te puede confundir. Pero hay que tener cuidado, porque en su gran mayoría, a veces están desactualizadas. Así que en esta oportunidad, te traigo los dos principales desarrolladores de WhatsApp Plus, AlexMods y HeyMods. ¡Ah! Pero tú me dirás... Pero, ¿cuál es la diferencia, José Matsu? ¡Ay! ¡Qué buena pregunta, Dorothy! ¡Sí! Bueno, mi querido rufiancito, la verdad, ambos tienen sus pros y sus contras. Dentro de lo más destacable, la versión de HeyMods te permite tener temas en movimiento, lo cual los hace ver bien chidoris. Pero, por otro lado, la versión de AlexMod te permite crear más fácilmente temas personalizados. Y si te da flojera o no te sale como te gusta, ya sabes que en mi página web podrás encontrar todos los temas personalizados que desees. He realizado cerca de 200 temas personalizados que ustedes me piden. Pero bueno, antes de continuar, te recuerdo que te puedes pasar por mis redes sociales, donde vas a encontrar mucho contenido de seguridad informática y consejos tóxicos de las redes sociales, así como también cursos gratuitos y muchos temas que te van a servir para hacer tu vida más sabrosita. La Liza ha preocupado tanto por mí. Y obviamente, mi querido muchachón, una desventaja que vamos a tener al momento de instalar el WhatsApp Plus es que primero tenemos que desinstalar el WhatsApp normal. Pero no te preocupes que no vas a perder tus conversaciones si sigues al pie de la letra estos sencillos pasos que te dejo en este video. Lo primero que tenemos que hacer es entrar a los tres puntitos de nuestro WhatsApp y vamos a la opción de Ajustes. Aquí nos dirigimos a Chats y dentro de Chats vamos a buscar en la parte de abajo la opción que dice Copia de Seguridad. Vamos a verificar que donde dice Guardar en Google Drive esté activo solo cuando toco Guardar. ¿Por qué? Porque vamos a crear una copia local y una copia en el Drive como respaldo. Le damos a Guardar y se va a crear primero la copia local. Tienes que verificar que apenas la crees, tanto la copia local como la copia del Google Drive deben tener la hora local. Si ahorita son las 6 y 13, por ejemplo, ambas deben estar con esa hora. Eso te avisará que se ha creado correctamente, ya que si ves que la copia local o la copia de Google Drive tienen otra fecha o otro horario, entonces aún no se ha creado. Y ahora vamos al enlace del primer comentario y bajamos, bajamos hasta llegar a encontrar este botoncito naranja que dice Descargar WhatsApp Plus aquí. Aquí vamos a encontrar la última versión de los dos desarrolladores más importantes. El 14.0 de AlexMod y el 19 de HeyMods. Escoge el que quieras y ya podrás descargarlo desde un enlace seguro. En caso instalas el WhatsApp Plus de AlexMod, ya puedes desinstalar tu WhatsApp. Pero si vas a instalar el WhatsApp Plus de HeyMods, tenemos que hacer un pequeño artificio. En el administrador de carpetas vamos a buscar la carpeta WhatsApp. Y ahí debe estar. Pero en caso no lo encuentres, como está ocurriendo en mi caso, vamos a buscar otra carpeta que se va a llamar Android. Dentro de esta carpeta Android vamos a buscar la carpeta que se llama Media. Y en Media está el archivo con WhatsApp. Esto es para los celulares que vienen con WhatsApp incorporado. Entramos a esta carpeta con WhatsApp y vamos a encontrar aquí la carpeta que estamos buscando. Dentro de WhatsApp vamos a ver la carpeta Databases. Así que vamos a entrar a Databases y vamos a buscar la última copia que hemos creado, que es la que no tiene fecha. En este caso es la que he creado a las 6 y 13. Yo la voy a seleccionar y ahora la voy a mover a otra carpeta. En este caso la voy a poner en el mismo almacenamiento interno para que de ese modo no se borre al momento de desinstalar el WhatsApp normal. Y ahora vamos a desinstalar el WhatsApp normal. Pero no lo desinstales de esta forma, haciendo clic directamente en desinstalar. Ya que si lo haces así, esta desinstalación no va a eliminar algunos archivos temporales. La forma correcta de desinstalarlo es en la Play Store. Vamos a escribir WhatsApp. Y una vez que escojamos WhatsApp, no le vamos a dar a abrir, sino que vamos a entrar a las opciones de WhatsApp y aquí vamos a poder ver la opción desinstalar. Le vamos a dar a desinstalar y de esta forma tendremos una desinstalación más profunda. Y ahora sí, ya puedes instalar tu WhatsApp Plus. Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. Y entonces, ahora solamente vamos a ejecutar la APK y el proceso de instalación es igual que la versión normal. Y si en caso la copia de seguridad no te carga, al final del video te explicaré una forma 100% efectiva de que puedas recuperarla. Y una vez instalado, veremos las modificaciones de esta última versión. Algo que a veces yo he visto que puede incomodar es que en la parte superior salen estos mensajitos de aviso de que tal o cual contacto se encuentra en línea. Para que no te salga esto, sobre todo cuando escribes o navegas por tus contactos, tenemos que eliminarlo de la siguiente forma. Vamos a tener que dirigirnos a los tres puntitos y luego vamos a Plus Configuraciones. Bueno, esto sale la primera vez que entras. Y ahora nos dirigimos a la opción Pantalla Principal. Y vamos a la opción que dice Desactivar Aviso de Contacto en Línea. Tenemos que activar la opción de desactivar. Es medio raro esto, pero así es. De esa forma ya no va a salir. Y ahora ya que está instalado, vamos a ver todas las ventajas que tiene respecto a la versión normal de WhatsApp. Una de las ventajas de esta versión es poder personalizar como tú quieras. Pero si en todo caso no lo dominas bien, igual puedes pedirme los temas que quieras, como los que estás viendo acá. Todos estos temas son temas que los suscriptores vienen pidiendo día a día. Pero si tu tema aún no sale dentro de los cientos de temas que ya están para poder descargar en mi página web, igual no te preocupes que lo tomaré en cuenta para realizarlo muy pronto. Podrás ver la hora de última conexión de todos tus contactos desde la pantalla principal. Así te evitas que se den cuenta que ya leíste un chat. Bueno, al menos de tus contactos que tengan la opción Mostrar Última Conexión Activada. Pero si tu contacto tiene deshabilitada la opción de mostrar su última conexión, igual podrás ver si está en línea porque este círculo verde te va a avisar. Oye, esto es re tóxico, ¿no? También podrás ver los mensajes que te eliminaron porque estará este ícono de anulado al costado indicándote que ese mensaje fue borrado por el usuario, pero tú lo puedes ver. También podemos mandar mensajes de voz distorsionados. Sólo tenemos que ir a las tres rayitas en la parte superior del chat y escoger la opción Cambiador de Voz. Y escoges la voz que más te dé placer. También podrás darte cuenta cuáles son los estados que te han eliminado. Lo podrás saber por este ícono de anulado que tienen al costado. También podrás descargar los estados haciendo clic en esta flechita y luego hacemos clic en la opción Guardar. Y ahora sí, mi querido rufiancito, vamos a ver cómo tener todos los temas personalizados que tú quieras. En los tres puntitos nos dirigimos a Plus Configuración y aquí vamos a bajar hasta la opción que dice Temas. Dentro de Temas, la opción Descargar Temas es para que veas los temas que tiene la propia biblioteca de WhatsApp Plus. Pero como son un poquito comunes y quieres ver temas personalizados, vamos a Cargar Temas. Aquí hacemos clic en la opción Cargar Temas y nos vamos a dirigir a la carpeta Downloads, ya que por lo general ahí se van a guardar los temas que descargas de mi página. Yo he descargado muchos temas, como podrás ver, pero bueno, vamos a probar uno de ellos. Por ejemplo, este que he subido hace muy poco de Spider-Man No Way Home. Simplemente lo seleccionas y como ves, ya se aplica a tu WhatsApp Plus. Y obviamente, en la descripción del video también te dejo un videíto de cómo instalar todos los temas personalizados que hago al detalle para que tú también puedas crear tus propios temas, si quieres, ¿no? Y no olvides que puedes pedirme los temas personalizados que quieras. No más que tengo muchos temas que realizar, pero igual, si quieres que le ponga prioridad a tu tema, déjamelo saber en los comentarios. Y ahora vamos a ver cómo funcionan los temas personalizados en HeyMods, lo cual, como te dije, viene con mucho movimiento. Para eso vamos a entrar a los tres puntitos y luego, en la versión de WhatsApp Plus de HeyMods, entramos a Configuración de WhatsApp Plus. Vamos a la opción que dice Tienda de Temas. Aquí vamos a encontrar todos los temas en movimiento que vienen en la misma galería de WhatsApp Plus. Y una vez que estás seguro qué tema quieres tener, solamente lo seleccionas. Pero un detalle es que una vez que seleccionas un tema, la aplicación te va a pedir que compartas este tema con cinco contactos de WhatsApp, ya sea un contacto o con grupos. Lo que hago yo es agregarlo, compartirlo con grupos que yo mismo he creado y donde estoy solo. Pero si te da flojera hacer esto, igual lo puedes compartir con cualquier contacto y luego simplemente eliminas el mensaje para no incomodar a nadie. Y una vez que termina la descarga, le damos a Establecer por Defecto y ya tendrás el tema que seleccionaste. Hay muchos temas y siempre se siguen agregando más temas animados. Pero eso sí, recuerda que no puedes crear tus propios temas animados. Si vamos a Privacidad y Seguridad, en las opciones generales vamos a poder ocultar la última vez del visto, pero no solamente lo va a ocultar, sino que también se va a congelar la hora de tu última conexión. ¡Qué sabrosito! Y ahora también podemos deshabilitar el reenvío de mensajes para que cuando reenvíes tus momazos nadie se dé cuenta que los estás reenviando. Así que lo dejamos activado. Otra opción es indicar quién te puede llamar. Por defecto está Todos, pero puedes indicar que te llamen todos, tus contactos o nadie. Me refiero a las llamadas a través del WhatsApp. En Status vamos a ver la opción de ocultar la vista de estados para que revises los estados de tu crush y que no se dé cuenta que la estás stalkeando. También podemos activar la opción de Anti-eliminar estado para que puedas ver los estados o historias de todos sus contactos así hayan eliminado la historia para todos o la hayan ocultado para ti. Y otra característica es activar la opción Anti-vista una vez para que abras los archivos multimedia de una sola vez y podrás verlos ilimitadamente. También podrás activar los click azules después de responder. Quiere decir que podrás leer los mensajes y no se marcará como que lo viste sino hasta después de que respondas ese mensaje. Así no dejarás en visto a nadie. Lo cual es muy útil porque podrás leer los mensajes sin tener la obligación de responderlos inmediatamente. Y luego de ver todas estas ventajas te preguntarás ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, una de ellas es que al ser una aplicación modificada es posible que si tú haces alguna actividad que no sea normal en WhatsApp como mandar muchos archivos muy pesados a muchos usuarios o mandar el mismo mensaje un montón de veces a muchos usuarios esto no es normal y WhatsApp te podría detectar como una cuenta que no está usando la versión normal. Por eso como te dije no te recomiendo que actives algunas opciones que no están activadas en las opciones de privacidad. Dejalas ahí como te dije al comienzo del video. Por último te aclaro que estas dos versiones de WhatsApp Plus no tienen ningún tipo de virus que robe a tu información o dañe tu equipo. Pero como a mí me gozan las cosas claras te voy a aclarar que tal vez algunos antivirus puedan detectar el WhatsApp Plus o muchas APKs como si fueran virus cuando en realidad no lo son. Lo que ocurre es que estas aplicaciones o APKs muchas veces son solamente skins o carcasas para que puedas modificar la interfaz o los estilos o las apariencias pero esto no los hace ser un virus. Así que tú tranquilo y ahora sí te voy a explicar cómo recuperar tu copia de seguridad si como ves acá no te cargó la copia. Hay una forma súper efectiva y que nunca falla. Vamos a las opciones de administrador y vamos a buscar el archivo que te dije que muevas o que copies. En este caso yo lo había pegado en el mismo almacenamiento interno este de acá. Así que ahora solamente lo voy a seleccionar y lo voy a mover. Vamos a escoger la ruta siguiente almacenamiento interno y ahora vamos a buscar la carpeta whatsapp plus. Entramos y vamos a buscar la carpeta databases pero como no está creada aún porque no se ha creado copia vamos a crear esa carpeta. Escogemos la opción crear carpeta y vamos a nombrar esta carpeta databases. Se escribe databases. Aceptamos y ahora sí aquí en esta carpeta vamos a pegar la copia de seguridad que hemos movido y esta copia sí o sí tiene que ser reconocida por el whatsapp plus. Pero como ya habíamos instalado el whatsapp tendremos que volver a instalar los datos. No vamos a eliminar o desinstalar la aplicación. Solamente con clic sostenido vamos a hacer clic donde dice información de la aplicación y en la parte de abajo escogemos la opción limpiar datos. Vamos a escoger borrar todos los datos y aceptamos. Ahora sí al entrar a whatsapp nos va a pedir que ingresemos nuestros datos como si recién estuviéramos llenando nuestra cuenta de whatsapp. Una vez que esperamos la confirmación vamos a poder ver que ya ha reconocido la copia de seguridad que habíamos creado y ya podemos restaurar nuestra copia. Y si quieres tener siempre en la mano la última versión de whatsapp plus o de muchas aplicaciones muy importantes y que te van a facilitar la vida pues suscríbete al canal y no olvides de seguirme en mis redes sociales como tiktok quay o instagram. Déjame un like así de grande y tócame la campanita para estar al tanto de mis próximos videos. Suscríbanse al canal de José Matsu y tu crush te llamará para decirte que te ama. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!